¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Los Juegos de Marco. En el vídeo de hoy voy a convertir mi casa en un McFamily. ¡Hola Marco! ¿Y eso qué es? ¿Un McFamily? Un restaurante. ¿Un restaurante de comida? Sí. Bueno, yo estoy viendo que por aquí tiene un montón de cosas tú preparadas ya, ¿no? Sí. Bueno, ¿y se lo vamos a enseñar a tus amigos o antes les quieres decir algo? Suscribiros y activar la campanita. ¿Eso es lo que le querías decir? Sí. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué tienes por aquí? Venga, enséñamelo. Bueno, pues por aquí tengo la caja para... ¿Para guardar el qué? ¿Qué vas a guardar ahí? Para guardar la hamburguesa. Muy bien, ¿eh? Y aquí tenemos las botellas de agua, la gelatina, yogur, un biofruta, Coca-Cola y un... Petit, ¿no? Y un petit, claro. Muy bien. Y por este lado tenemos para echar las patatas. Ajá. Que lo tiene de diferentes tamaños, ¿no? Es más grande, más pequeño. Aquí tenemos el pequeño y aquí el grande. Ajá. Y aquí tenemos los nuggets, la lechuga, las patatas y las patadas deluxe. Ah, porque tiene dos tipos de patatas. Muy bien, Marco. ¿Y detrás de ti qué hay? Pues aquí está la comida. Hay un Happy Meal, las ofertas, los helados. Los helados, Coca-Cola. Entonces, ¿podemos pedir todo lo que queramos? Sí. Bueno, bueno, muy bien. ¿Y tú me dejas que yo sea tu cliente? No sé. ¿Tú quieres que yo sea tu cliente? Pues venga, yo voy a ser tu primera clienta. Yo quiero... Yo me voy a pedir un menú de nuggets para llevar. Bueno, para llevar no, me los voy a tomar aquí en el restaurante, ¿vale? Venga. Yo quiero nuggets. A ver cómo me preparan los nuggets. ¿Dónde me los vas a meter? ¿En una cajita o en dónde? Ah. ¿Sí? Ah, claro, porque son más pollo y los nuggets son de pollo, ¿verdad? Quiero cuatro nuggets. ¿Cuatro? Sí, porque ya si no... Ah, sí, muy bien. Y quiero unas poquitas de patatas deluxe también, ¿vale? Igual. Muy bien. ¿Y las patatas deluxe? Esas son patatas normales. A ver. ¿Qué es tu primer día? Muy bien. ¿O ya has trabajado aquí más veces? En mi primer día. Ah, pues entonces no la puedes liar, ¿eh? Venga, yo creo que ya está bien. Ya. Así, muy bien. Así lo cierra con cuidadito. ¡Uy, lo has puesto al revés! ¡Uy! ¡Ufú, qué trabajador este! No pasar a la locierra y le das la vuelta. Marcos, tienes que tener cuidado, si no el jefe te va a despedir. Muy bien. ¿A dónde lo vas a meter? ¿En una bolsa? No. ¿Sí? ¿Te ayudo? Venga, en una bolsa. Toma. Así, muy bien. Y de beber... Eso, de beber, lo que te iba a decir. De beber quiero agüita. Agüita que es más sano. Que ya con los nuggets me he pasado. ¿Una agüita? Una agüita. ¡Ah, sí! Y me pones servilleta, por favor. Que si no después no me puedo limpiar. ¿Cuántas? Una con una ya tengo bastante. Así. ¿Ya está todo? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada. Adiós, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos, a ver si te viene... A ver si tienes suerte y te viene otro cliente, ¿no? Sí. Venga, adiós. Adiós. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué quería usted? Yo quiero, eh... Quiero un Happy Meal con... ¿Un Happy Meal? Con AVEX, también con Coca-Cola, y patatas, y helado. Y de pastillas. Y helado. Vale, perfecto. Pues déjame cinco minutitos y te lo preparo todo, ¿vale? Vale. Oye, Marco, ¿estás comiendo en el trabajo? Así te echan hoy seguro. Tu primer y último día seguro. ¿Qué más te falta? Coca-Cola. Ajá. No lo muevas. Que si no la clienta cuando lo mueva va a salir de la Coca-Cola por ahí. Venga, metelo en la bolsa. Corre, antes que se dé cuenta. No. ¿No? Me ha hecho un Happy Meal. Ah, perdón, perdón. Me he confundido yo, me he confundido. Venga, meteselo ahí, corre. Uy, Marco, Marco sigue comiendo. Pero bueno, por lo menos eres rápido, Marco. Échale una servilleta, corre. Yo te voy a ayudar, échale una servilleta. Ahí. Y ya, ya la puedes llamar. A ver. Ya está. Señora, ya está listo. Toma. Gracias. De nada. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bueno, Marco, que si estás solo, has tenido un montón de clientes hoy, ¿no? Sí. Eso es, la suerte del nuevo. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Si os ha gustado, dale like, suscribiros y activa la campanita. Adiós. Hasta el próximo video. Muchos besos. Mua. 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 Gracias por ver el video.